Los centros de detención a los cuales van no son hogares. Uno escucha la palabra hogar y se imagina de repente su casa. No, no son hogares, son cárceles con rejas, con celdas. En las de máxima seguridad, celdas sin baño. Tienen que hacer sus necesidades en bolsas. Eso no es condición para ningún ser humano. Menos para un adolescente, porque cinco años de prisión para un adolescente es muchísimo tiempo. No es lo mismo que cinco años de prisión para un adulto. Esta abogada nos decía, piensen ustedes en su vida de adultos. Yo pienso, cinco años para atrás, siento que fue ayer. Ahora, si me hubieras preguntado a los 15, cinco años para atrás, imagínense, es la vida. Entonces eso también está bueno a la hora de pensar en que si los adolescentes de 16 a 18 años son juzgados como adultos, lo que implica es que las penas que les van a adjudicar son las mismas que los adultos. Y pueden estar 10 años presos. ¿Cómo va a salir ese ser humano? En nuestro sistema carcelario, además. ¿Algo más que les haya llamado la atención y que quieran? A mí me quedó, me llenaba con eso lo de las hinchadas de escuela y cárcel. Y que gana las cárceles, como que tiene más fuerza y como que es más fácil. Entonces, cuando también se dice más escuelas, no son solamente las paredes. No, claro. Sino qué pasa adentro. Sí. Entonces, está también eso. Hay escuelas, pero bueno, esto es lo que contaba Carlos, ¿no? La violencia que también se genera adentro. Entonces, bueno, ¿cómo se soluciona? Más cárceles. Pero podría ser también más escuelas. Que más escuelas no quiere decir más construcción de escuelas. No, exacto. Sino cómo construir más de las escuelas que tenemos. Sí. A nosotros eso, a algunas personas nos lo traen esta cuestión de, bueno, no es más escuelas, sino por ahí más educación. O qué tipo de educación queremos. Diferente sistema también. ¿Eh? Diferente sistema. Sin duda. El sistema está fallando. Sí, sí. De hecho, no está fallando. Está funcionando perfecto. Está siendo funcional. Exacto. Porque, claro, se está llegando a lo que se busca. Claro. Y en esto que traía Gustavo de que ganan las cárceles, ¿por qué es más fácil, no? Encerrar, por ahí hay un grafite, capaz que lo han visto, que dice, encerrar es más fácil que hacerse cargo. ¿No? O sea, si estamos fallando como sociedad, no es que fallan los adolescentes si nosotros no tenemos nada que ver. Todos estamos en lo mismo. ¿Vos tenías ganas de decir algo? ¿No? Ah, porque te veía como así. No, porque ya no es nosotros los que construimos todo esto. Exacto. O sea, lo que está, lo que está, lo que está. Acá se le cuenta, la cárcel con la sección, la escuela con los que te ha de ser libre, que es un ser instable, es un ser instable. Y es un ser instable. Y es un ser instable. Sí, y además que está bueno también saber, Morás, que es un sociólogo que escribió un libro Los hijos del Estado, que se realitó ahora hace poco por ser PAG, que ya tiene unos cuantos años, él ahí hace cuenta, que esta no es la primera vez que se discute esto, a nivel político, de bajarla de imputabilidad. O sea, se discutió mucho tiempo antes, incluso como cuando capaz, ni siquiera yo, sino capaz que mis padres eran adolescentes. Entonces esta cuestión de visualizar al joven, al adolescente, como el problemático, no es nuevo. Creo que es el cuarto punto de vista. Sí. Bueno, y además siempre han sido el foco en la dictadura, el foco donde se metió más represión, fue hacia los adolescentes y jóvenes, si miramos las edades de los presos políticos, salvo algunos muy puntuales, eran los muchachitos de 19, 18 años, militantes de la FEU, y esos eran los peligrosos. Y ahora son de nuevo otro tipo de jóvenes, pero otra vez los jóvenes son los peligrosos. Y no se habla de otro tipo de delitos, que no son los únicos que hay, estafas, cheques en blanco. Bien. ¿Algo más? Sí, también hay como... Habrán leído las notas, el 90%, más del 90% de los policías que están en la colonia de Berro son de familias pobres, y de que no solamente habla de eso, sino de que también hay toda una estructura atrás, de que no está funcionando, y de que hace también de que si un adolescente vuelve al lugar, también es que la reincidencia... Esto del círculo que habla la Constitución... ¿Cómo, Silvia? Están escuchando en la radio que los niños de estudia que hacen escuelas, museos, los pobres de Chile tienen más posibilidades de completar el segundo ciclo que sería el tercero del museo que los de clases negras de Uruguay. ¿Tan bajas de escolaridad? En la colonia de Berro, cuando nosotros trabajamos, estuvimos un tiempo... El año pasado, lo anterior fue... Ahí va, en 2010, con una estudia en el 2011 con otra, y quisimos hacer un trabajo de poesía, ilusos nosotros, más de la mitad eran analfabetos, analfabetos absolutos, o sea, no reconocían las letras. Estábamos hablando de muchachos de 17 años, y nos sorprendió mucho, porque sí, no esperábamos un nivel educativo alto, pero por lo menos sí que pudieran escribir, y no... Y entonces, claro, también cuáles son las herramientas que ellos manejan después para esto que dice la Constitución, de escapar del círculo de delincuencia. ¿Cómo hacés? ¿Algo más que quieran compartir, Carmen? Yo, para mí, algo muy positivo fue que lo de las embarazadas, y en mi caso personal, porque yo trabajé con embarazadas, así, adolescentes, sobre todo tratando de evitar el embarazo adolescente, y resulta que ese dato yo no lo tenía, de que se atienden más, y me gratificó realmente. ¿Se acuerdan qué es lo que dice la madre con esta noticia? Que es lo menos que pueden hacer, dice el video. Es lo menos que pueden hacer. Que también hay veces que el mundo adulto, en vez de ver esto que ve Carmen, como, qué bueno, en realidad, son madres responsables, hay también una gran parte del mundo adulto que dice, bueno, todavía hay que quedar embarazadas, por lo menos que se cuiden, ¿no? O sea, son buscados. Yo llegué a esa... No son embarazos accidentales, o sea, nosotros les dábamos... Yo trabajé con 40 semanas, adolescentes que iban a atenderse en una policlínica que había ahí en la COVID-9, y yo lo que hacía, justamente, yo soy FAU, dirigente FAU, y lo que trataba es de hablar y convencerlas de que usaban los métodos. Y no los querían usar. Entonces, a mí me frustró mucho, porque decía, ¿cómo puede ser? Pero el convencimiento que yo llegué, es que es la única posesión. Ellos sienten como que el hijo es lo único que ellos tienen. Sí. Y ahí hay un tema también mucho de cuáles son los roles como mujeres y los roles como hombres. En ese mismo sentido, lo que vos planteás, también el mayor porcentaje de adolescentes que cometen infracciones son varones, no son mujeres. ¿Por qué? Porque el hombre tiene el mandato este de ser el rol proveedor. Entonces, en una casa, en general casas monoparentales, donde solo está la mamá siéndose cargo, el niño que empieza a ser adolescente tiene el mandato social de tener que ser el que lleve el dinero a la casa. Y así como las mujeres adolescentes tienen el mandato social de cuidar a los hermanos más chicos o de luego ser madres. O sea, esos roles también tienen mucho peso a la hora de por qué los varones, por ejemplo, son los que más cometen delitos. Sí, y eso de la maternidad, nosotros que consideramos que es medio que sucede en todos los niveles, con mucho menor grado de presión. Pero yo creo que si tenés, sos mujer, tenés 35, 40 años y no tenés hijos, no tenés hijos. ¿Por qué? Te preguntan. ¿Por qué no querés? Como, qué loco, ¿no? Mujer y no vas a ser madre. Y eso como que me parece que es bien así de los roles sociales. Bueno, ¿alguna otra cosa más de la hora? Sí. Yo, 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 eso que ustedes marcaban que está bueno es el tema de lo punitivo o el castigo y asumir la responsabilidad o la justicia más reparativa que la punitiva, digamos. La otra vez también nos hacían la propuesta de pensar en la alternativa de una justicia donde la persona pueda, lo que hubo de decir, la explicación y pueda devolver algo y costaba, ¿no? Reparar. Claro, en lugar de castigo que reparo. O sea, dice algo malo, reparo. Y lo que pasa que además el otro tiene también un componente de aislar. De esto que no me gusta ponémelo bien lejos. ¿No? Este, vieron que ahora hay un proyecto del Pizzenete que muchos adolescentes que salen de la colonia van a trabajar a fábricas. Y esos adolescentes se está haciendo análisis y no tienen reincidencia. Pero porque al salir tienen un lugar al que tiene un trabajo. No es lo mismo como decían los compañeros de Mocoros y Magios, David, no es lo mismo que volver al mismo círculo en el que ya está. Bueno, gente, capaz que vamos cerrando. No sé si alguien más se queda como muchas ganas de comentar algo. Bueno, muchas gracias. Gracias por todos los aportes. Gracias.